¿Qué es Oncológicos? Oncológicos es un centro de tratamiento donde ofrecemos de una forma integral las mejores opciones para el tratamiento de cáncer. Es una empresa ya con mucha tradición, con mucha trayectoria aquí en Reynosa. Llevamos ya décadas trabajando en la región, atendiendo pacientes con cáncer. Oncológicos ofrece diversos servicios como es las consultas de oncologías, quimioterapia, radioterapia. Brachyterapia, manejo y control de dolor, cuidados paliativos, psicología, nutrición oncológica y muchos más. Oncológicos cuenta con diferentes modalidades. Cuenta con un departamento de medicina nuclear. En el departamento de medicina nuclear se ofrecen opciones de imagen diagnóstica para diferentes padecimientos. También tiene un tipo de terapia donde podemos atacar padecimientos muy específicos. Cuenta también con un equipo de imagen de tomografía para diagnosticar y en base a eso diseñar planes de tratamiento. Contamos con una modalidad que se llama brachyterapia, en la que la utilizamos para administrar ciertos tipos de radioterapia muy específicos. Se coloca un material radiactivo muy cercano a los tumores y así logramos una destrucción o un control preciso. Somos un equipo de especialistas donde el médico se encarga de la atención, del medicamento, de los estudios y todos los procesos terapéuticos por parte del sector médico. Y en la parte de las emociones, el doctor especialista se apoya en el psicólogo para ayudar a que su paciente se sienta mejor emocionalmente, puede enfrentar los cambios que vienen en la vida. Siempre con el apoyo, con la disposición para poder ofrecer lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Asimismo, las experiencias que he tenido con los pacientes han sido muy satisfactorias. El poder apoyar a los pacientes, estar con ellos, acompañándolos en todo momento durante su tratamiento, pues es una de las satisfacciones más grandes que tenemos. Y eso lo permite la clínica, el poder tener todo en ese mismo lugar. Una quimioterapia, si bien anteriormente el pensar en quimioterapia era pensar en algo negativo o tenerlo en un concepto de que el paciente ya le iba a ir mal, actualmente no. Una quimioterapia es tratamientos o fármacos especializados para combatir el cáncer. La quimioterapia es una infusión, en su caso intravenosa, que prácticamente tiene una distribución corporal en forma total. Y lo que principalmente tiene el enfoque es destruir las células malignas del cuerpo. La nutrición es extremadamente importante en el proceso oncológico, ya que una persona que tiene cierto grado de desnutrición va a tener mayores efectos secundarios al tratamiento, va a tener mayores malestares, va a ser menos tolerante a los tratamientos y va a estar más susceptible a tener otro tipo de enfermedades. El tener una alimentación adecuada va a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Gran porcentaje de los pacientes que tienen este padecimiento tienen cierto grado de desnutrición. Más del 50% de los pacientes que tienen este diagnóstico, muchas veces desde el inicio, llegan con un proceso de desnutrición. Todos estos problemas tienen que ser abordados muchas veces no solamente por una persona, tienen que ser abordados por muchas personas, por muchas especialidades, y Oncológicos cuenta con todo eso. El paciente oncológico tiene que ser tratado de manera integral, con un equipo multidisciplinario, debido a que un solo doctor no puede ser suficiente para manejar un paciente que tiene una enfermedad como es el cáncer. Somos un equipo que trabajamos para el bien de todos los que necesitan el apoyo, tanto en terapias, con sus medicamentos, en sus procesos para la recuperación sobre el cáncer, y también el área humana, el área del ser humano. El ser humano cuando es diagnosticado con cáncer, no nada más necesita tratamiento, necesita el apoyo para él y para sus familias, ya que toda la familia, cuando alguien es diagnosticado con cáncer, también sufre. También hay que cambiar las rutinas y a veces las metas y los sueños. Oncológicos se encuentra en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Es una parte de la ciudad que está de muy fácil acceso, está cerca del Boulevard Hidalgo y Boulevard del Maestro.